¡Suscríbete al canal! 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 nos preparamos ya y salimos 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 de revolución para ganar, un trozo de gordo de ganar, sin olvidar que estamos hartos de aguantar. ¡Venimos de tocar de las mejores fiestas que hay! ¡Los fiestas de Salisteo! ¡Los fiestas de Salisteo! ¡A ver, el cabo! ¡Vamos a ver! ¡Los fiestas de Salisteo! 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 ¡Los Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.